Si sucediera algo así, ¿quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí, tan solo y en mis sueños, viste a espiar, no Y estando junto a ti, no me parece realidad Viste como una estrella, la que jamás podré alcanzar Y te alejabas más y más, en la inmensidad Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo crees Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo crees Y estando junto a ti, me parece realidad Fuiste como una estrella, la que jamás podré alcanzar Y te alejabas más y más, en la inmensidad Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo crees Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo crees No, 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 no me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo crees Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Sando mi boca, acariciando mi pelo No me lo veo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Sando mi boca, acariciando mi pelo No me lo veo Olé